Creo que ninguno de vosotros tendréis ningún problema en diferenciar lo que sería oír de lo que es escuchar. Normalmente es una clasificación que podemos hacer bastante bien. Oír es simplemente percibir aquellos sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Y creo que todos conocéis que hay una gran diferencia entre esto, entre oír, simplemente percibir sonidos y escuchar. Entender, asimilar aquello que estamos oyendo. Vamos a ampliar un poco estos conceptos y vamos a encontrar hasta cuatro clasificaciones que nos van a hablar de diferentes maneras de oír y de escuchar a diferentes niveles y que creo que pueden ser útiles para muchos de vosotros. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Bien, oír es el nivel más básico de la escucha. Oír simplemente es registrar los sonidos que está emitiendo la otra persona y mientras tanto podemos estar o no estar prestando atención. Pero si hablamos de simplemente oír, no estamos prestando suficiente atención a lo que dice esa persona. Un caso claro de oír sin escuchar sería a veces actitud que tienen ciertos alumnos en clase. Están ahí mirándote a la cara pero no se están enterando de nada. Están pensando en cualquier otra cosa. Este primer nivel de recepción de la información no es el adecuado para una buena comunicación. Cuando nosotros nos mantenemos simplemente oyendo a la otra persona, no escuchando, no nos está interesando básicamente lo que está diciendo. Y aunque creamos que a veces, bueno, sí, de fondo lo estamos escuchando, difícilmente podremos entender todo el mensaje que nos está llegando porque nos estamos perdiendo un montón del resto de la comunicación que la complementa, como puede ser la comunicación no verbal que estuvimos hablando el otro día. Por lo tanto, es un nivel de escucha, no llegaría ni siquiera a llamarse escucha, es un nivel de recepción de información que sería el más básico. Y es muy poco recomendable si nos interesa mínimamente el mensaje de la otra persona. El segundo nivel de escucha lo vamos a denominar escuchar A. Se trata de que percibimos la comunicación, percibimos aquello que nos está diciendo la otra persona, pero escudriñando en nuestro interior qué es importante para nosotros de aquello que nos están diciendo. Toda esa información que nos está dando esa persona, realmente, para mí, ¿qué es significativo? Podemos relacionarlo con experiencias que hemos tenido nosotros previamente o con experiencias que podemos tener en el futuro y que, por lo tanto, nos pueden afectar en ese momento. Esa información es significativa porque lo relacionamos con algo que nos ha ocurrido. Ese nivel, escuchar a alguien, pero desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio diálogo interior. Nos sirve, básicamente, a nivel personal, de una manera, si queréis, egoísta. Es una manera de escuchar en la cual nos sirve a la hora de recibir una lección, de recibir un consejo. Y, por lo tanto, sería esta la manera adecuada de escuchar. O, simplemente, cuando queremos incorporar a nuestra vida esos conocimientos que nos están llegando, esa información que nos está llegando desde el emisor. Al tercer nivel de escucha lo vamos a llamar escuchar para o escuchar con objetivos. Y es esta escucha que hacemos ya con algún presupuesto en nuestra mente. Estamos escuchando a la otra persona, estamos recibiendo esa información, pero nosotros, previamente, ya tenemos muy claro para qué queremos utilizar esa información. Por lo tanto, estamos con la guardia levantada y estamos intentando entrever toda aquella información, cómo la podemos utilizar. También intentamos escudriñar dentro de esa información que nos están dando, realmente, qué es lo que la otra persona quiere decir. Pero, con un peso importante puesto en nuestros conocimientos, en nuestros presupuestos, y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, también en nuestros prejuicios. Siempre tenemos prejuicios, tenemos juicios de valor hechos sobre lo que esa persona nos va a explicar. E, incluso, esa actitud hacemos que vaya evolucionando durante la conversación o durante esta escucha que llamamos escuchar para. Nuestro cuarto y último nivel de escucha sería el de la escucha consciente. Y consiste en una escucha con un mínimo de juicio por nuestra parte. Intentamos liberar nuestra mente y simplemente absorber aquella información que nos está llegando desde la otra persona con un mínimo de juicio. Es el nivel de escucha más intuitivo y, quizás, el más adecuado para trabajar, pues, a un nivel, por ejemplo, de coaching, en el cual, posteriormente, ya haremos la digestión de todo aquello que hemos escuchado, de toda la información que nos ha llegado, la trabajaremos y llegaremos a las conclusiones oportunas. Pero, durante esa escucha, durante ese periodo en el cual estamos recibiendo la información, deberíamos tener un mínimo de juicio, tener nuestra mente lo más abierta posible, sin tener prejuicios de ningún tipo sobre lo que estamos escuchando. Esta manera de escuchar consciente tiene algunos enemigos y los vamos a comentar ahora. ¿Qué tenía que explicar yo ahora? ¿Qué tocaba? ¿Qué tenía que explicar yo ahora? ¿Qué tocaba? Creo que para cenar voy a hacer unos cremes. Simplemente cuando queremos... Sí, aprovecharé. ...incorporar en nuestra vida... ...está no paseando por la información de la mañana... ...a información que para cenar voy a hacer unos cremes. Sí, aprovecharé. ...aprovecharé para hacer unos cremes. Esta noche y así, aparte de mañana, ahora, ¿qué tocaba? Efectivamente, el primer enemigo que tenemos para una escucha consciente es nuestro propio diálogo interior. Interferencias en el canal que tiene la prioridad en ese momento. A todos nos ocurre, es muy común, pero debemos estar pendientes de que esto no nos ocurra, porque nos impide realizar esa escucha consciente. Porque si estamos pensando en otras cosas que no tocan, pues no podemos liberar la mente y liberar ese canal para que nos entre bien toda esa información. Otro de los enemigos que tenemos es la tensión física. Si estamos en tensión, difícilmente vamos a poder hacer un buen trabajo. Difícilmente vamos a poder escuchar de una manera inconsciente. La tensión física es un enemigo de la escucha. Debemos estar relajados, debemos estar cómodos. De hecho, cuando estamos incómodos, atendemos peor, estudiamos peor. Por lo tanto, no estéis incómodos. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues con una higiene postural, aprendiendo a sentarte bien, teniendo unos muebles adecuados donde sentarte. Si vas a una conferencia o vas a una clase, siéntate bien, relaja tu cuerpo. Intenta escuchar tu cuerpo también. Si notas que tu musculatura está tensa, de una manera consciente también, intenta relajarla, ¿vale? Porque eso ayudará también a que tu mente se relaje. A todos y a todas os suena esa imagen muy popular en las películas norteamericanas de la consulta del psicólogo por el diván para el paciente y el propio psicólogo en un sofá muy cómodo para escuchar propiciando que pueda haber ese diálogo y que pueda haber, sobre todo, esa escucha consciente por parte del profesional. Bien, no hace falta o la mayoría de las veces no vamos a poder tener esas condiciones óptimas, pero sí que es necesario que nosotros hagamos ese trabajo de relajar nuestra musculatura, de relajar nuestro cuerpo, de tener una correcta higiene postural que favorezca, pues, esto, ¿eh? Estar más relajados y, por lo tanto, poder hacer una escucha correcta. El último enemigo, la mirada, la mirada fija. Tu mente estará mucho más receptiva si suavizas tu enfoque, si amplías tu campo visual y si relajas tu mirada. Especialmente si tu objetivo era el de la escucha consciente que hemos tratado anteriormente. Así que no te olvides de luchar contra estos enemigos y todo, absolutamente todo, es una cuestión de práctica y esto también. Practica, escucha, escucha de diferentes maneras e intenta ser mejor escuchando. Te va a ir mucho mejor en la mayoría de aspectos de la vida. Hasta luego, que vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!